Europeo. El jugador del Manchester City está aprovechando su descanso después de una temporada intensa en Europa que culminó con él y su equipo consagrándose como campeones de la Premier League bajo la dirección de Pep Guardiola. El joven, quien se formó en River Plate y fue adquirido por el equipo inglés tras destacadas actuaciones, se ha convertido en una de las figuras destacadas del seleccionado argentino. Esto quedó patente en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde ganó la confianza del entrenador Lionel Scaloni. A medida que la temporada europea llega a su fin, y con solo la esperada final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund en el horizonte, los jugadores que ya han concluido sus compromisos están aprovechando para descansar unos días. Con la Copa América a punto de comenzar, los integrantes de la Scalonetta ya se encuentran en el país, preparándose para partir en las próximas horas hacia los Estados Unidos y cambiar el enfoque hacia la competencia. Uno de los que ha decidido hacer un cambio de imagen para encarar el desafío es Julián Álvarez. Desde que inició su carrera profesional en River Plate, Julián Álvarez ha confiado en la reconocida peluquería Il Figaro para cortarse el pelo. Este establecimiento es frecuentado por diversas personalidades del mundo del fútbol, y el jugador del Manchester City ha decidido renovar su aspecto allí. A pesar de su reserva en asuntos personales y familiares, Álvarez siempre muestra disposición para dar lo mejor tanto dentro como fuera del campo de juego. Esta disposición quedó clara en una publicación de la cuenta oficial del Manchester City, donde asumió el rol de community manager por un día y respondió las preguntas de los seguidores del club y de él mismo. Ahora, ha vuelto a sorprender a sus seguidores al mostrar su nuevo corte de pelo, que ha sido recibido con fascinación. En el video, grabado probablemente por el encargado de la peluquería, se puede ver a Álvarez muy sonriente y satisfecho con su nuevo look. Un detalle que antes no estaba presente en el futbolista es que ha decidido dejarse un pequeño bigote para acompañar su nuevo corte de pelo, llegando así a la Copa América con un aspecto completamente renovado. Esta transformación no solo refleja la preocupación de Álvarez por su apariencia personal, sino también su determinación y preparación para enfrentar desafíos importantes en el ámbito deportivo. ¡Gracias!